Hola, ¿cómo están? Estamos empezando el año, bueno, ya casi acaba enero y nosotros vamos a ir a un lugar que se llama el Parque Bicentenario Llevábamos un rato sin salir por cuestiones de responsabilidades laborales, enfermedades y cosas así pero, pues ya, vamos a ir al Parque Bicentenario y digo vamos porque yo no voy a ir solo yo estoy aquí con Maite, yo estoy aquí con Maite ¡Hola! Hola Maite, ¿cómo estás? Bien ¿Quién es él? Teddy ¿Teddy nos va a acompañar? Sí Muy bien, vamos a ir a dónde, ¿dónde vamos a ir? A... Al Parque Bicentenario 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 Oigan, por si no lo saben, Teddy aún es un bebé, así que en mi mochila traigo su biberón Qué bueno, y también traes colores Sí Para colorear en el camino Y por qué Maite tiene que colorear en el camino porque si se fijan, vamos a poner el mapa El Parque Bicentenario, bueno, nosotros vivimos en el sur y no está tan cerca, si se fijan, está justo aquí Muy bien, entonces Maite, ¿nos vamos? Sí ¡Vámonos! 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 Hay una pista ¡Hola! Hay una pista para correr Bastante, bastante grande Que le da la vuelta a buena parte del parque Ok, hay un mapa Que dice que hay un lago Juegos infantiles ¿Dónde estás? Una pista Canchas Incluso un auditorio al aire libre Entonces, muy bien Maite y yo venimos coloreando con una gomita Que está junto al auditorio al aire libre ¿Vamos? Eh ¿Qué pasa? Mientras Maite está jugando en los juegos, les cuento, hay un montón de letreros que los guían a uno por todo el parque, constantemente hay anuncios y flechitas de qué hay para acá, qué hay para allá, ahorita estoy en medio de un restaurante, un orquidario y otras cosas que ahorita vamos a ir viendo. La verdad es que ahorita está muy vacío, está muy tranquilo, casi no hay gente y es un espacio tan abierto que es muy cómodo y muy, muy, muy tranquilizador. ¿Qué es eso? Son zanahorias. Toda esta parte del agua y los pececitos está padrísima. Pero cuidado con el peso porque la policía se pone muy intensa con que los niños suban aquí con vehículos, cada vez que pasa un vehículo con un niño encima no baja, hay que cargar el vehículo porque al parecer las duelas no aguantan mucho peso. Vamos a ver cosas, mamá. Vamos a ver cosas, mamá. Música Mira, ya llegamos al centro del laberinto Sí, pero tenemos que llegar hasta el final, papá Bájale 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 Señor Bájale Bájale ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos ver animales ¡Papá! Todas las áreas cerradas de aquí del Parque Bicentenario tienen música en bocinas todo el tiempo me explicaba un señor que eso era para que las plantas estén contentas les ponen música de películas o música clásica, oímos un poquito de Bach por ahí hace rato entonces ya estamos del otro lado del laberinto y seguimos aquí perdidos en el bosque de coníferas ¿verdad? ¡Sí! Miren, ya llegamos a la entrada principal esa es la entrada principal del Parque Bicentenario y aquí Cactáceas ¡Ven! ¡Vamos a las Cactáceas! Todas las áreas del Parque Bicentenario el acceso y todas sus instalaciones son de uso gratuito lo único que cuesta es 50 pesos pero si no vienen en carro es una experiencia totalmente gratis Música Música El orquidiario está bastante grande si se fijan pasa por debajo de la tierra y ocupa el espacio de dos estructuras completas Música 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 Seguimos caminando hacia el lago tengo que aceptar que el camino hacia el lago está muchísimo más largo de lo que había yo sospechado Maite ya se cansó porque no aguanta nada ¿verdad? ¡Sí! entonces allá vamos por fin llegamos al lago ¿te cansaste? no no, porque te vas a andar cansando hay pequeñitos peces muy pequeñitos son como microscopios del estacionamiento al lago hay que caminar un montonal pero bueno ahí hay el lago que está mucho más grande de lo que yo pensaba está bastante bastante impresionante y uno no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas aquí adentro de la ciudad de México el parque Bicentenario también tiene un museo está justo entre los juegos infantiles y el lago ahí hay gente volando un papalote nosotros venimos caminando por una especie de pista para bicicletas patinetas y etcétera y aquí abajo está el área de picnic y el área de juego la ven está bastante bastante grande y bonito muy ordenado también nos bajamos de la pista para bicicletas y estamos bajando por un área alternativa ya llegamos a la parte del parque Bicentenario donde la gente anda volando papalotes eso es una zona muy verde y muy muy amplia dejamos atrás la zona de juegos que es esta allá hay columpios y es a lo que se le llama la zona de picnic vemos por ahí que alguien tiene una fiesta o algo así porque hay globos y toda la cosa o sea que quizás se pueden rentar los espacios o venir y apañarnos o no lo sé está lleno de vida este parque hay un montón de gente jugando fútbol jugando basquetbol familias que vienen a echar la flojera novios que se acuestan en el pasto y se quedan pensando en la mortalidad del cangrejo está mucho mucho más grande de lo que me lo imaginaba dentro del área de juegos también hay un arenero verdad y el arenero está bastante bastante grande está junto al área de picnic yo pensé que el área de picnic tendría un restaurante pero todavía no sé no veo ninguno no sé no sé no sé no sé no sé no sé porque hace falta que hace falta estarse poniendo y poniendo el sol pega muy duro también hay una cancha de fútbol rápido no sé si lo alcancen a ver por ahí atrás al fondo y esto es como una especie de pista para patinaje de pista para patinaje en patineta y bicicleta hay escaleras ahí está como alberca vacía y aquí en esta parte como escaleras, rampas, etc. donde se puede deslizar la patineta está bastante completo entonces importante el parque bicentenario solamente tiene como un restaurante y toda la gente a la que le pregunté yo no comí nada ahí pero toda la gente a la que le pregunté me dijo que está muy feo entonces el parque permite que entren con su propia comida traiganse su propia comida traiganse sus aguas traiganse sus refrescos lo que sea porque aquí adentro no está bueno y vaya y el parque está creado para que puedas comer por todos lados siempre y cuando limpies tus cosas de todos modos el parque está atascado de gente que se la pasa limpiándolo y hay un montón de guardias de seguridad haciendo rondas todo el tiempo entonces el parque es muy seguro y el parque está muy limpio bueno pues ya acabamos de llegar del parque bicentenario y qué opinas de Maite qué fue lo que más te gustó del parque bicentenario? me gustaron las desveladillas que no se podían mover algo que está súper cool del parque bicentenario es que no tiene costos tiene muy buena seguridad etcétera etcétera importante el horario es de 7 a 6 de la tarde abren a las 7 de la mañana muy temprano y cierra a las 6 de la tarde lo recomiendas? ehhh sí y pues bueno aquí el osito y Maite recomiendan el parque bicentenario yo también antes de irnos les pedimos que se inscriban a nuestro canal va a haber ahí en medio una liga para la suscripción y que vean otros de nuestros videos aquí va a estar el de Six Flags y aquí va a estar el de el de la feria de Chipotle les pedimos que se suscriban que le den like que le pongan a la campanita y cualquier cosa nos seguimos viendo por aquí y como siempre es tiempo de decir suertecita suertecita bye bye